Jueves 3 de Enero del 2019, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura tomada de la primera carta de San Juan. Queridos hijos, si ustedes saben que Dios es santo, tienen que reconocer que todo el que practica la santidad ha nacido de Dios. Miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo ha reconocido a Él. Hermanos míos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado como seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza, procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado, quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y si saben ustedes que Dios se manifestó para quitar los pecados, es porque en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo número 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantemos al Señor al son del arpa. Suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines, al Señor nuestro Rey. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Juan del capítulo número 1. Al día siguiente, vio Juan el Bautista a Jesús que venía hacia él y exclamó. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo he dicho. El que viene después de mí, tiene precedencia sobre mí, porque ya existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he venido a bautizar con agua, para que él sea dado a conocer a Israel. Entonces, Juan dio este testimonio. Vi al Espíritu descender del cielo en forma de paloma y posarse sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, me dijo. Pero, aquel sobre quien veas que baja y se posa el Espíritu Santo, es el que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Pues bien, yo lo vi y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Queridos hermanos, que la paz de Cristo esté en sus corazones. El hombre fue creado por Dios, para participar de la misma vida bienaventurada de Dios. Y como dice la primera lectura de hoy, ya sabemos que cuando Él se manifieste, vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Solo aquel que es semejante a Dios, puede ver a Dios. Y nosotros lo vamos a ver. Esa es nuestra esperanza. Todo aquello que no es semejante a Dios, no puede entrar en su presencia. Y nosotros estamos destinados para entrar y vivir en la presencia de Dios. El hombre, pues, participa de la vida de Dios en esta vida, por medio de la santidad, particularmente conociendo y amando a Dios. Quisiera compartirles, y que esa sea la reflexión de nuestro día, un dato bíblico. San Juan el Bautista presenta a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y en la misa, cuando se nos presenta a Jesús Eucaristía, también nos lo presentan con el mismo título. ¿A qué se debe? ¿Por qué se le llama así a Jesús? Y particularmente, ¿de dónde viene este título? Para entender esto, tenemos que remontarnos a la historia de salvación del pueblo de Israel. El primer dato es este. El pueblo de Israel estuvo en esclavitud en Egipto por 400 años. Todos hemos escuchado la historia de Moisés, quien libera al pueblo de la esclavitud. Todos recordamos la historia de las plagas. ¿Cuál es la última de las plagas y la que por fin permite que salga el pueblo de Israel de la esclavitud? Pues la plaga es la aniquilación de los primogénitos del pueblo egipcio. Pero, pero, sucede algo muy importante y particular, que es el acto definitivo que trae y da la salvación al pueblo. Veamos esto. Esta lectura es tomada del éxodo del capítulo número 12. Ya ve, dijo a Moisés y Aarón en el país de Egipto. Este mes será para ustedes el comienzo de los meses, el primero de los meses del año. Hablen a la comunidad de Israel y díganle, el día décimo de este mes, tome cada uno un cordero por familia, un cordero por casa. Pero si la familia es demasiado pequeña para consumir el cordero, se pondrá de acuerdo con el vecino más cercano, según el número de personas y conforme a lo que cada cual pueda comer. Ustedes escogerán un corderito sin defecto, macho, nacido en el año. En lugar de un cordero, podrán tomar también un cabrito. Ustedes lo reservarán hasta el día 14 de este mes. Entonces, toda la comunidad de Israel lo sacrificará al anochecer. En cada casa en que lo coman, ustedes tomarán de su sangre para untar los postes y la parte superior de la puerta. Esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura y con verduras amargas. No comerán nada de él crudo o hervido, sino que lo comerán todo asado con su cabeza, sus patas y sus entrañas. Ustedes no guardarán nada para el día siguiente. Lo que sobre al amanecer, quémenlo en el fuego. Y comerán así, con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Ustedes no se demorarán en comerlo. Es una Pascua en honor de Yahvé. Durante esa noche, yo recorreré el país de Egipto y daré muerte a todos los primogénitos de Egipto, tanto de los egipcios como de sus animales. Y demostraré a todos los dioses de Egipto quién soy yo, Yahvé. En las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo. Y la plaga no los alcanzará mientras golpeo a Egipto. Ustedes harán honor, ustedes harán recuerdo de este día año tras año. Y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. Ustedes celebrarán la fiesta de los ácimos, pues este es el día en que los hice salir de Egipto. Ustedes celebrarán ese día de generación en generación. Este rito es para siempre. Moisés, pues, llamó a los jefes de Israel y les dijo, No demoren en buscar una res para cada una de sus familias e inmolen la pascua. Tomen un manojo de hisopo mojado con la sangre y marquen los dos postes y la parte superior de la puerta. Y luego, ninguno de ustedes saldrá de su casa hasta la mañana, pues Yahvé con su plaga va a recorrer todo Egipto. Y al ver la sangre en la entrada, pasará de largo y no permitirá que el exterminador entre en sus casas y los mate. Ustedes observarán este rito y también lo observarán sus hijos para siempre. Estas mismas ceremonias las harán cuando entren en la tierra que Yahvé les dará, como les tiene prometido. Y cuando sus hijos les pregunten qué significa este rito, les responderán. Este es el sacrificio de la pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto. Cuando mató a los egipcios, cuando salvó nuestras casas. Al oír esto, todo el pueblo se postró y adoró. Jesús, hermanos, entonces es presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque los israelitas sabían muy bien qué había sucedido cuando el pueblo de Israel sacrificó al Cordero por primera vez. Entonces, ¿qué sucedió? Fueron liberados del yugo de la esclavitud. Jesús, entonces, es el Cordero que quita el pecado del mundo. Jesús es el Cordero que será inmolado para finalmente liberar a los hombres de la más grande esclavitud. Es decir, el pecado. El hecho de que Juan presentara a Jesús de tal manera era anunciarle al pueblo de Israel que su verdadera libertad había llegado. Que aquel a quien todos esperaban ya estaba entre ellos. La identidad de Jesús queda descubierta ante todos. Ahora, recuerden que queda muy claro desde el éxodo que esta es una fiesta que se celebra cada año. Es la fiesta de la Pascua. Y aquí cuando dice que ustedes, cuando a sus hijos les pregunten qué significa este rito, ustedes les contestarán, este es el sacrificio de la Pascua para Yahvé, que pasó de largo por las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando mató a los egipcios, dejando a salvo nuestras casas. Es decir, todo niño, todo israelita, recordaba, conocía, sabía, celebraba este momento en la historia del pueblo de Israel. Entonces, el hecho de que Juan lo presentara como el Cordero de Dios era anunciar la buena nueva, la más buena nueva que Israel había escuchado. Ahora, ya que estamos repasando este pasaje, veamos cómo en esta misma lectura encontramos las pautas para nuestro entendimiento de la Eucaristía. Recordemos que tuvieron que comer todo el Cordero. ¿Qué hacemos nosotros con la Eucaristía? No desperdiciamos nada. Recordemos que fue la sangre del Cordero el signo de salvación. Tenían que marcar los postes de la puerta de sus casas para ser reconocidos como parte del pueblo de Israel. Dice así, en las casas donde están ustedes, la sangre tendrá valor de señal. Al ver esta sangre, yo pasaré de largo. ¿No es acaso, hermanos, nuestra participación en la Eucaristía lo que nos asemeja a Cristo? Cuando nosotros participamos de la Eucaristía, somos recibidos por Cristo. Somos asumidos por Él para participar en Él. También dice, comerán así, con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. La misa o celebración eucarística tiene el nombre de misa, que quiere decir envío. Cada domingo vamos a celebrar la inmolación del Cordero de Dios, pero con el traje puesto, las sandalias en los pies y el bastón en la mano. Es decir, listos para salir, listos para ser enviados a cumplir la misión del Señor. También dice así, ustedes harán recuerdo de este día, año tras año, año tras año, y lo celebrarán con una fiesta en honor a Yahvé. Este rito es para siempre. Los descendientes de ustedes no dejarán de celebrar este día. ¿Acaso nosotros no seguimos celebrando el nuevo sacrificio? Díganme ustedes, ¿cuándo fue cuando Jesús fue inmolado en la cruz? En la fiesta de la Pascua. Jesús es el nuevo Cordero. Jesús es el Cordero definitivo. La liberación del pueblo de Israel, de la esclavitud de los egipcios, fue uno de los momentos más importantes de la salvación del pueblo. Recordemos que después anduvieron en el desierto por 40 años, pero los sacó de Egipto para llevarlos a la tierra prometida. Otro momento de la historia del pueblo de Israel fundamental. El sacrificio de Jesús en la cruz, su inmolación como Cordero de Dios, es para ti y para mí, el momento histórico más importante de nuestras vidas. Por esa inmolación, tú y yo hemos sido liberados del pecado y por lo tanto de la muerte. Y cuando hablamos de la muerte de la cual nos liberó Jesús, es de una muerte sin esperanza. La muerte natural a la cual todos vamos a tener que pasar, es una muerte de esta vida, pero para pasar a una vida más plena. De la muerte de la que Jesús nos salva, es de la muerte sin esperanza de participar en Él. La inmolación de Jesús es el acto más importante y definitivo de nuestras vidas. ¿Saben por qué celebramos y debemos de celebrar el día de nuestro bautizo más que el día de nuestro nacimiento? Porque el día de nuestro bautizo, entramos, participamos de esta vida, perdón, de la vida que Cristo nos ofrece. El sacrificio de Cristo, esta salvación que el Cordero de Dios trajo al mundo, se vuelve una realidad para nosotros cuando participamos, cuando recibimos el bautismo. Espero que esta corta explicación del título Cordero de Dios, les ayude para vivir, participar en la Eucaristía de una manera más profunda. Les quiero recordar nuevamente que finalmente me animé y el Señor me dio la gracia de iniciar un nuevo proyecto. Abrí un canal de YouTube llamado Splendor, Splendor o belleza, es la palabra en latín, Splendor, sin la E, reflejo, belleza. Luego les explicaré por qué escogí este nombre. En este canal les estaré compartiendo temas y reflexiones sobre nuestra fe, para que podamos conocer mejor nuestra fe, para que podamos mejor conocer a Cristo. Y deseo que sean temas un tanto de formación o de explicación de nuestra fe y que se queden ahí para que cuando gusten puedan tener acceso a ellos. Y esto nos lleve a crecer en amor en Cristo. Encontrarán la liga o el link para ver el primer video en la descripción de este video, para que si gustan lo puedan escuchar. Les recuerdo nuevamente en el video de hoy, porque en el video del martes, que fue cuando lancé el proyecto, se nos pasó a poner el link desde que subimos el video. Les invito también, si es de su agrado, si gustan, pues suscribirse en el canal, puesto que no quiero quitar tiempo de estas reflexiones para estarles recordando sobre los videos que estaré subiendo. Mi intención es compartirles un video por semana. Bueno, que Dios los bendiga y sobre todo que podamos apreciar con mayor reverencia este nombre de Jesús, este título de Jesús, conocido como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es quien trae a nuestras vidas la verdadera salvación, la verdadera liberación de la esclavitud del pecado y de la muerte. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tú eres Jesús lo que yo esperaba, tú eres Jesús lo que yo necesitaba, Tú eres Jesús lo que yo anhelaba, Y ahora has venido tú a mi vida, Y ahora has venido tú a mi vida, Yo soy la oveja, Jesús, que extraviaste, Yo soy la oveja, Jesús, que perdiste, Yo soy el hijo, Jesús, que extrañaste, Pero ahora tú me has encontrado a mí, Pero ahora tú me has encontrado a mí, Quiero decirte Jesús, que me he enamorado de ti, Quiero agradecerte Jesús, que me he enamorado de ti, Todos los momentos en mí de soledad, Los has llenado tú con tu amor y suavidad, Me has cambiado la vida, Señor, Me has dado sentido a mí, Yo soy la oveja, Jesús, que extraviaste, Yo soy la oveja, Jesús, que perdiste, Yo soy el hijo, Jesús, que extrañaste, Pero ahora tú me has encontrado a mí, Pero ahora tú me has encontrado a mí, Quiero decirte Jesús, que me he enamorado de ti, Quiero agradecerte Jesús, por haber entrado en mí, Todos los momentos en mí de soledad, Los has llenado tú con tu amor y suavidad, Me has cambiado la vida, Señor, Le has dado sentido a mi interior, Me has cambiado la vida, Señor, Y has dado sentido a mi interior, Me has dado sentido a mi interior, Gracias.